La oficina ha empezado una investigación y he venido a ponerme a disposición del fiscal Mazzoni para todo lo que solicite o crea conveniente y a poner, a abrir el ministerio para brindar toda la información que corresponda para que se haga la más exhaustiva investigación sobre este rumor. ¿Qué dijo lo de la banelco, ministro? ¿Cómo? ¿Dijo o no dijo lo de la banelco? ¿Lo he repetido? No. Yo lo ratifico, no he dicho lo de la banelco. ¿Es un ataque a usted teniendo en cuenta que los senadores aseguran que usted estuvo en la negociación, que Moyano dice lo de la banelco? Mire, yo creo que no hay que descontextualizar lo del momento cuando lo dijo, y el momento era que se empezaba un tratamiento en el Senado, y yo en ese momento lo interpreté como una estrategia de dividir o tratar de impedir el tratamiento en el Senado. Yo no le doy otro motivo. Yo no he dicho lo de la banelco. Yo no le doy otro motivo. Gracias.